Muy buenos días, hoy estamos presentando nuestro equipo la JTRM 80G, es un equipo práctico porque es portátil y lo pueden llevar a diferentes lugares, es un equipo que trabaja con un motor a gasolina, puede venir con un motor Briss Straton de 6.5 o con un motor travel track de 7 caballos, tiene tolva para el triturado de maíz o diferentes granos, lo que vayan a utilizar y tiene también una tolva donde ustedes van a picar lo que es el pasto, es un equipo práctico fácil de usar y vamos a ver enseguida su manera. Para nuestros equipos JTRM 80G que traen motor gasolina recomendamos nuestro aceite 10W30, es un aceite ideal para los motores nuevos que recomiendan utilizar este tipo de aceite, es un aceite de buena viscosidad, de muy alto rendimiento y ayudará a que tu motor trabaje de una manera mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 el tamaño del grano del maíz a triturar también dependerá del diámetro de la criba que utilices hay diferentes calibres, entre más orificio el grano saldrá más grande, entre el orificio sea más pequeño tendrás un grano de tamaño mucho más pequeño